Y el equipo de Colorado Saba encontró un sector débil, derribe el sector izquierdo de la defensa y lo está aprovechando más que nada Franzoya, asociado con Sarmiento y Magnin que entra en conexión cuando ataca nuevamente. Y mira Cavalano, puede ser deprimido acá en el área, tiene colunión, viene, goool, Franzoya, goool, 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 goool. goool, 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 goool. De unión de Santa Fe, Franzoya lo hizo. A los 26 minutos de primer tiempo, una jugada que comenzó por el sector izquierdo, se encontró Franzoya en el área como hace un par de minutos que antes no pudo definir asoci, ante cierre de santo lado de un defensor de River, también de Barbero, pero se quedó servido el rebote a Fransella que decidió con el arco de jugar nacido, Unión de Santa Fe señores, comienza a ganarlo, lo decíamos, estaba jugando bien Unión, estaba jugando bien Fransella, el 21 que es el recompensa, gol de Unión, pierde River en Santa Fe señores y en noticia, 26 minutos de juego, gana en Tatengue, Unión 1, River 0, lo hizo Fransella, gol de Tatengue, Fransella lo hizo. Centro de Roja, hace el cabellazo, sin ningún problema, hay un fío de Fueras Mori, el balón ya le va quedando a línea, sale jugando el arquero de Unión y parte la cota con el alemán, mal parado River, domina Alemán, cuida con Fransella, tres cuartos de campo puede hacer bola hasta por Unión, termina Fransella, va Fransella, Fransella que domina, cuida con Cavallaro, cuida bien con la marca de Lanceri, entre dos domina Cavallaro, cuida con Brites, hace la personal, domina por allí Fransella, Fransella que va, 6 de Unión, detrás de segundo, Brites que juega con Cavallaro, comita puede ser, Cavallaro, enganchoso, golazo, viene el golazo, gool, 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 paré por la punta izquierda Cavallaro, se convocó dentro del área, hizo bailar tirada al hombre de River, definió cruzado con su pierna izquierda, con el palo derecho de la Arobero que se arrojó pero nunca llegó, Unión de Santa Fe señores, debe estar jugando el mejor partido del año más o menos, gana Unión, pierde River, el segundo lo hizo, golazo, se caga Larro, Unión 2, River 0, 35 minutos de juego, gana Tatengue, Unión 2, River 0. Obra de arte, el gol que acaba de convertir Unión de Santa Fe, jugada asociada entre Fransella que se vino de la izquierda para la derecha, se la cedió a Cavallaro, intervino también en la jugada de Manuel Vites, que luego se la cedió otra vez a Cavallaro, y ante dos marcas de la defensa de River, engancha en posición de ataque en el área chica, de derecha para izquierda, deja parados a dos defensas y define, cruzado al palo derecho del arquero Arobero que no puede hacer nada, golazo de Unión en Santa Fe, Unión está jugando un partido brillante, en el estadio 15 de Abril y River, por ahora está perdido, desconcentrado, no sabe qué hacer. Más allá que está jugando mejor el cuadro... Ahora el descuento, Líneas al golo, gol, gol, roja de cabeza, gol o Rogelio, gol, Rogelio finalmente, gol, gol, de River, descuenta Rogelio, Rogelio, es un amor y descuenta, a los 37 minutos de juego, el centro medido perfecto de Sánchez, le ganó en el cabezazo, por allí a Brites, un amor y al arco en el medio, le pudo contener línea, descuenta River, se pone de vuelta, lindo el partido, River dice acá estoy yo, acá está el equipo que quiere salir campeón, y quiere pegar en las últimas jornadas, se descontó Furemori, ahora gana, dos por unión, va por el tercero, cabalada, tapón Gostito salvó, por decirle cuando González Pires, está ganando unión, pero por dos a uno, se descontó para River en un gran partido, ahora, Furemori, 37 minutos de juego, unión dos, River uno de cabeza, descuento Furemori. Y va a pegar Franzoya, Franzoya en Expoca, que quiere tener su día de gloria, atención, 41 minutos de juego, se va advirtiendo que no haya adelantamiento, estamos en 41 minutos de la primera parte, va por la tercera unión, Franzoya para hacer gritar a la unión, va Romero para evitarlo, Franzoya, ¡atacó Balovero! ¡atacó Balovero! ¡seguida señores! ¡atacó el arquero de River! ¡sigue con vida el equipo de Ramón! ¡y parte la contra ahora! ¡atacó Balovero! ¡sobre su derecha! ¡el remate de Franzoya anunciado para mí! ¡atacó Balovero! ¡gana 2-1! ¡joñó bien el centro! ¡oh! ¡la saca de cabeza para sí! finalmente Sarmiento, le queda el balón arriba, punta derecha, centro, ¡oh! de Mercado y córrer, ¡tiro de esquina para River! ¡y la tribuna se enciende ahora! ¡porque Balovero atajó muy bien el penal! ¡a Franzoya! ¡tiro de esquina para Millonario! ¡se tiene Likilabras en la punta derecha! ¡para que se haga Juan de Mercado! ¡Mercado con la pelota! ¡ruda por el empate Mercado que juega! ¡nada sigue por allí Lanzini! ¡con la pelota cerca de él! ¡está pidiendo Mora! Lanzini que mete el envío ¡oh! ¡para buscarla Funes Mori con el salto! ¡gara bien brite! ¡Likilaciones Mori! Funes Mori que domina, la tribuna que abre para Mercado, juega el empate, y se entra en Mercado, se acaba el cerco, viene y ¡goool! ¡mora! ¡goool! ¡goool! ¡derriba el error Rodrigo Mora! ¡empata el partido! ¡a los treinta y nueve minutos del segundo tiempo! ¡empezó con Funes Mori! ¡y lo con Mercado! ¡en el área! ¡por la derecha! ¡manda el centro! ¡Mora la altura de punta de pelé! ¡cabeció! ¡y resistencia! ¡le cambió el palo al líder! ¡y lo ha buscado sobre la derecha! ¡cabeció sobre la izquierda del uruguayo! ¡empata River! ¡empata el equipo de Ramón! ¡a cinco del final! ¡River! ¡la perdida de Cacero! ¡River ahora! ¡por Mora! ¡empata el partido! ¡en Santa Fe! ¡huyen dos! ¡River dos! ¡la empatadora!